Y empezamos un nuevo curso y no podemos no hablar de asuntos que preocupan y mucho a nuestro tejido empresarial. La fiscalidad tiene un impacto directo en la economía y muy a menudo escuchamos cómo van y vienen medidas, muchas veces por la puerta de atrás, que afectan de lleno a nuestra economía y a nuestros empresarios. Para ello vamos a poner sobre la mesa todas estas cuestiones de fiscalidad y tributación en España y en Europa con los expertos, como siempre en negocios televisión, en este caso con Alberto López, socio del área fiscal de JASO, despacho de abogados especializado en derecho de los negocios. Bienvenido Alberto. Muchas gracias Patricia. Pues vamos a comenzar con un tema que ha dado mucho que hablar estos días, me refiero a la Golden Visa, que como sabes desde el anuncio del gobierno no han cesado las noticias de demandas, quejas por parte de muchos ciudadanos extranjeros. ¿Cómo han sido estos meses desde el anuncio? ¿Cuándo se puede materializar esta medida que aún no está en vigor? Bueno, lo primero es que el gobierno anunció en mayo que iba a retirar las Golden Visa para las inversiones inmobiliarias. Aún no lo ha realizado y en julio se conoció de que iban a retirar las Golden Visa en general, es decir, siguiendo el modelo de otros países como Italia o Portugal, que han retirado las Golden Visa para inversiones inmobiliarias. Con un tema un poco vinculado al precio de la vivienda, el gobierno actual ha decidido retirarlo. ¿Qué pasa? No ha dado ningún movimiento legislativo, porque esto está en una ley y en un reglamento. Se espera que a lo largo de este curso sean capaces de, en una de estas leyes que está en tramitación, se introduzca la retirada de las Golden Visa inmobiliarias, pero por el momento no ha habido más noticia. Lo que sí que ha causado es un impacto de que todos los inversores extranjeros, sobre todo no latinoamericanos, porque muchas veces los latinoamericanos tienen derecho, como por ser de otros países de la Unión Europea o de la propia España, o sea, descendientes de españoles, están moviéndose muy rápido para invertir antes de que se caduque este régimen. Nuestra expectativa es que, a partir del año 2025, pues no sabemos si a 1 de enero o a 1 de abril, las Golden Visa se retirarán. Eso no afecta a la fiscalidad del no residente, o sea, al régimen de impatriados, que eso sigue en vigor y ha sufrido una ligera mejora hace dos años, que yo creo que no se está utilizando todavía mucho, porque no había desarrollo parlamentario, pero no se ve afectado esta retirada de las Golden Visa por esta región, porque son impactos diferentes. En todo caso, a día de hoy vemos que los Golden Visa no se han acabado, pero que se están a punto de acabar, estamos viviendo los últimos meses. Por eso nosotros estamos viendo en el despacho con mucho latinoamericano que no puede reclamar la nacionalidad española o la nacionalidad italiana o la nacionalidad portuguesa, está acudiendo rápidamente al mercado español a adquirir un inmueble y poder acogerse al mismo, con las consecuencias que se está teniendo para el precio y el tema de acceso a la vivienda. Pues estaremos pendientes a ver qué pasa con la Golden Visa. Quiero seguir con más asuntos, Alberto, porque la ley Mbappé ha sonado mucho también en los últimos días. Esta ley está destinada a gente que va a ganar más de 300.000 euros de sueldo y que vienen a Madrid siendo no residentes. ¿Qué acogida está teniendo esta ventaja fiscal que se ha anunciado hace poco? Pues mira, la ley Mbappé, que tiene un nombre curioso, me parece que es un éxito para la gente de comunicación de la Comunidad de Madrid, porque tenemos muchas dudas que Mbappé se pueda acoger a ellas, o podría acogerse, pero bueno, no por su desarrollo principal como futbolista. Es una medida que está en la ley de medidas de la Comunidad de Madrid, que aún no está aprobada, que está en el Parlamento y que ya no se va a aprobar, porque tiene mayoría absoluta el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y que está despertando muchísimo interés. Muchísimo interés, pues lo mismo, en gente que se quiere trasladar, ya no solo de Latinoamérica, sino de los países de la Unión Europea a España, a ver si se puede acoger a la gente de impatriados o a la ley de Mbappé. La ley de Mbappé es muy sencilla y es que todos aquellos que se desplazan a España y a Madrid en el primer año y en los siguientes, cuando realicen una inversión en participaciones en sociedades, tanto en España o fuera de España, o en obligaciones, podrán acogerse una deducción hasta el límite de la cuota autonómica, es decir, para que nos entendamos, hasta la mitad de lo que te tocaría pagar, por esas inversiones. Imaginemos que me desplazo de Argentina a Madrid, me hago reciente fiscal en España e invierto 300.000 euros en una empresa española. Pues de esos 300.000 euros me puedo acoger una deducción del 20%, es decir, estamos hablando de 60.000 euros, que me podrá abatir totalmente la fiscalidad de la cuota autonómica, es decir, la mitad de lo que me toca pagar. Si tengo que pagar 50.000 euros, me deduciré 25.000. Y el resto me lo dejaré para el año siguiente. O sea, es una medida muy potente, muy interesante, muy bien diseñada y los pocos elementos que hay que pulir, yo creo que en el trámite parlamentario van a ser pulidos. Por ejemplo, hay una cosa de no poder invertir en empresas que en más de un 20%, bueno, pues eso creemos que va a ser corregir y te va a permitir que puedas invertir en sociedad. O sea, es una medida que está despertando un interés brutal en Latinoamérica. Aparte, con el nombre suena muy bien. En Francia también, como todo vinculado a Mbappé, tiene mucha acogida. Y está siendo una medida muy, muy, interesante y muy, bueno, que los que trabajamos con gente de Latinoamérica, que se quiere trabajar a España, pues está siendo un aliciente adicional para convencerlos para que se vengan a España a invertir y a desarrollar su actividad. En esta línea, también el impuesto a las grandes fortunas que ya está en vigor, imagino que habrá impactado en el tejido empresarial. Vosotros, como abogados, que estáis asesorando día a día a estos empresarios, ¿qué balance haces de su implementación, Alberto? Bueno, yo ahí, Patricia, sería bastante crítico porque es una medida que nos ha asustado muchísimo, es decir, ha generado muchas reacciones, pero que en muchos casos no se aplica. Es decir, sí que tiene un impacto grande en determinados supuestos, hace un roto recaudatorio grande, especialmente a familias, ¿no? Que yo creo que familias empresarias o familias que tienen patrimonios inmobiliarios que no pueden ganar la exención en patrimonio ni en grandes fortunas. Pero es una medida con un impacto mucho menor del que se pensaba. Es decir, inicialmente todos pensamos que aquellos que vivían en Madrid, en Andalucía y en Galicia, que eran los más afectados, porque tenían abatido el impuesto sobre patrimonio iba a tener un impacto muy grande. Pero el error legislativo de la deducidad de la cuota íntegra, que no es lo que te sale a pagar, sino lo que te tocaría pagar antes de la reducción, ha hecho que su impacto sea mucho menor. Por tanto, es un tema que nos ha asustado mucho, que está teniendo menor impacto, pero que sigue ahí. Es decir, sigue ahí que cualquier ley que se saque. Corrigen eso y el impacto a las familias sería enorme. A mí, personalmente, es un impuesto que no me gusta, porque si quieres crear un impuesto sobre las grandes fortunas, creo que un impuesto sobre las grandes fortunas que esté bien construido. No crees una cosa sobre el impuesto sobre el patrimonio, que no se entienda muy bien, que haya muchas dudas y, sobre todo, que nos queda la fase más compleja, que es la fase inspectora, cuando empiecen a inspeccionar la inspección de los tributos del Estado, pues a las familias de grandes fortunas. Bueno, grandes fortunas no, son tres millones y medio. Yo no creo que eso sea una gran fortuna. Pero veremos cómo se aplica en una forma más dura esto que en el impuesto sobre el patrimonio. Entonces, hay preocupación, alivio y, sobre todo, un poco decirle al legislador y al Gobierno, oye, si quieres crear una norma, créala bien y créala con un impacto y con una seguridad jurídica más alta. Pero, bueno, por ahora el impacto es menor del esperado y, bueno, es un poco una molestia más, porque antes acababan los impuestos personales en junio y ahora, en julio, tienes que hacer el impuesto sobre las grandes fortunas, que muchas veces no se ingresa nada. Pero, bueno, es así un sinsabor de boca en este tema, Patricia. No os dejan de traer nuevas medidas, porque conocíamos también que el Ministerio de Hacienda planteaba imponer un tipo mínimo del impuesto de sucesiones común a todas las comunidades autónomas. Como experto, ¿qué impacto puede tener esto? A ver, esto se debe mucho por el tema catalán. Es decir, si hay lo que se está hablando, ese pacto con Esquerra, que va a implementar esta... No se sabe muy bien cómo, es decir, se hablan de muchas cosas, lees el pacto y no te queda claro si es algo bajo régimen común, un régimen especial, todavía no está muy claro. Pero si se hace, hay que cambiar la ley de financiación autonómica y ahí es donde se cree que el Gobierno va a intentar pactar con sus socios parlamentarios un tipo mínimo o un impuesto sobre las grandes fortunas a nivel sucesorio. Eso se lleva hablando. ¿Qué pasa? Que hasta el momento solo son... Bueno, no sé si decir los rumores, porque algún borrador de bajo nivel ha corrido por ahí, pero, bueno, nuestra visión es que yo llevo diez años escuchando esto y no se ha dado, ¿vale? Sabemos que a nivel Ministerio de Hacienda, no a nivel solo político, sino a nivel altos cargos funcionariales, es algo que se quiere hacer. Es decir, se critica que haya comunidades autónomas que hayan abatido totalmente el impuesto o lo hayan abatido en la mayor parte de los casos, principalmente la comunidad de Madrid, pero, bueno, hay otras comunidades que han hecho un buen tratamiento del impuesto, Castilla y León, la propia Galicia, Andalucía... Bueno, y eso está siendo criticado. Entonces, se quiere aprovechar este influjo para poner ese tipo mínimo o esa recaudación mínima. Yo soy bastante escéptico. Y si bien sabemos que este verano ha habido notarías en Madrid que han hecho el agosto, y nunca mejor dicho, haciendo operaciones de donaciones, ¿vale? Yo todavía creo que queda bastante para ver eso. Primero, porque para reformar la LOFCA se necesita al Partido Popular y no lo suelo muy por la labor. Y segundo, porque, bueno, es una medida que tiene poca venta en uno de los pseudos socios o apoyos del Gobierno, que es Junts. O sea, yo no veo a Junts aprobando un tipo mínimo cuando sus propios apoyos dicen que hay que requitar el impuesto en Cataluña. Entonces, yo soy bastante escéptico. En todo caso, creo que es un tema que hay que seguir, que hay que seguir con atención, porque de quince días podemos encontrarnos con una tormenta. Y con una tormenta que hay que reaccionar muy rápido y que aprovechar estos regímenes fiscales donde no hay tributación, bien sea por donaciones, bien sea por pactos autonómicos para no tributar. Y hay que estar muy atentos. Por ahora, yo soy un tema que estamos siguiendo. Creo que va a ser un tema que se va a ver mucho este año. Es decir, este año hablaremos mucho del tema de la financiación autonómica y en ese punto se tocará este tema de sucesiones. Pero, bueno, por ahora yo soy ligeramente optimista. Espero no equivocarme, Padre, en este tema. Muy bien, pues la COE criticaba también la pasada semana al Gobierno porque decía que el impacto de la fiscalidad en los sueldos en España era muy fuerte. ¿Qué piensas respecto a esta afirmación que decía la COE de que los sueldos en España no son todo lo altos que deberían ser por su fiscalidad? Tiraba esta idea al Gobierno. Bueno, yo creo que la COE acierta. Yo creo que la COE lo que viene a decir es una realidad. Es decir, la tributación de los salarios en España es elevada. Sobre todo a dos niveles, porque hay un efecto impuesto sobre la renta y un impuesto de seguridad social. Claro, aunque pensemos que es un sistema de aportación, muchas veces funciona como un sistema impositivo, es decir, como un doble impuesto. Entonces, en ese caso, España es de los países que tienen un tipo sobre los salarios más altos de la Unión Europea. Claro, si se desagregan y vamos a impuestos sobre la renta, no es tan alto. Pero si sumamos los dos, sí. ¿Qué pasa? Que tenemos un efecto adicional, que es que con la subida de la inflación el Gobierno no ha deflactado la tarifa. Con lo cual, los que hayamos tenido una subida de sueldo por impacto infraccionario, pagamos más impuestos de los que nos hubiera tocado pagar antes de la inflación. Pongamos un ejemplo así para que se entienda. Si en el 2019 tuvieras subido el salario 1.000 euros, el impacto monetario sería menor que si te lo suben ahora, porque ahora la retención sería mayor. ¿Eso qué hace? Pues nos hace que la renta disponible de las personas sea menor. Yo a mí me gustaría, y es uno de los temas, es que el Gobierno deflactara la tarifa, o por lo menos deflactara más una parte de la tarifa. Es cierto que en el año 23 hubo, para rentas de unos de 30.000 euros, una pequeña rebaja fiscal, pero es una pequeña rebaja fiscal ridícula, ¿vale? Con un impacto económico muy bajo. Y claro, eso se nota. Y yo creo que en estos momentos donde España está creciendo y está mostrando una cierta solidez, si queremos mantener esta idea de crecimiento, tenemos que apostar por el consumo interno. La mejor forma de tener consumo interno es ponerle a la gente dinero en sus manos. Bien que parte se puede ir al ahorro, pero yo creo que en este país esa parte de menor retención se iría al consumo. Yo creo que es una cosa que el Gobierno debería revisar. No sé si ante esa potencial ley de presupuestos, pero sí a lo largo de este ejercicio valorar una deflactación de tarifa, ¿no? Una deflactación general de la tarifa yo creo que no haría daño a nadie y sería muy positiva. E incluso, y ya ahí creo que pongo algo importante, ver la posibilidad de una rebaja sobre la renta del trabajo, una rebaja ligera, tampoco tiene que sonar muy grande, para que el efecto renta que se dé sea mayor. Es decir, ahora estamos hablando de que la renta es entre 1.000 y 2.000 euros al mes, o sea, que salarios netos no pueden consumir mucho. Bueno, pues hagamos que el efecto fiscal ponga más dinero en manos de los trabajadores. Yo creo que sería una medida con un impacto positivo, ¿no? Pero bueno, es un tema muy discutido. Hay economistas que mantienen otras posiciones, pero yo creo que, es decir, que una pequeña rebaja de impuestos siempre es positiva para la economía en general. Pues tomamos nota y voy a seguir con más asuntos de actualidad porque los tribunales no paran y creo que ha habido una sentencia muy relevante en materia de reestructuraciones empresariales regularizadas por Hacienda, además. Quería que nos profundizaras en este punto, Alberto, porque seguro que tiene un impacto importante en el tejido empresarial también, imagino, de empresa familiar sobre todo. Sí, te comento un poco. O sea, son dos resoluciones del TEAC, ¿vale? Del Tribunal Económico Administrativo Central, o sea, es todavía Hacienda, pero bueno, tiene un impacto muy grande porque lo que hemos visto es que tras estas tres resoluciones, que son de abril y de mayo, la inspección está regularizando todas las operaciones similares. ¿Qué afectan estas operaciones? Pues la típica reestructuración en las empresas familiares donde tú tienes diferentes sociedades como persona física y creas un holding vía aportación de canje de valores. Bueno, pues normalmente se venía entendiendo que es una operación que tenía un motivo económico válido claro, que no generaba demasiadas dudas y no tenía muchos problemas. Sin embargo, tras estas tres resoluciones del TEAC, ¿vale?, que son técnicamente discutibles, aunque muy trabajadas. Es decir, yo creo que el tribunal se esforzó mucho en dictar unas resoluciones muy interesantes. Cambia la potencial de regularización. Y aunque, bueno, tiene un método de cálculo de lo que te sale ingresar curioso y ligeramente beneficioso para el contribuyente, tiene dos impactos muy grandes. Un impacto, para mí, importante, que es que las operaciones que regulariza habían pedido una consulta vinculante. Es decir, el contribuyente o los contribuyentes, las contribuyentes en este caso, aunque no sepa el nombre, son contribuyentes, mujeres, son dos hermanas, habían planteado una consulta vinculante a la edición general de tributos, diciendo, oiga, voy a hacer esta operación, tengo estos motivos económicos válidos y tal. Y tributos le dijo en esas consultas que tenían motivos económicos válidos. Con lo cual, estas personas realizaron una operación mercantil pensando que contaban con la protección de una consulta vinculante. Bueno, primero son inspeccionados y son regularizados. Lo cual, a mí siempre no me saca de mi asombro que algo que tributo está dicho que está bien, llegue la inspección y diga, no, pues esto está mal. Oiga, las consultas de tributarios son vinculantes. Y después el TEAC viene a decir que tanto esas consultas como otra del año 23, muy relevante, que ahora lo explico, son contra la ley, que no tienen sentido, que son contra la ley y que no tienen ningún elemento. En esta consulta lo que se venía a decir es que no se podía regularizar el régimen general cuando había régimen FEAC. En cristiano, para que nos entendamos todos, cuando hacían una operación de reestructuración, una fusión, una rescisión, un caja de valores, ¿vale? Hay un régimen general que no pagas, o sea, son unas plusvalías que no pagas, ¿vale? Que dejas al día que tú vendas o que liquides esas sociedades, ¿vale? Pues lo que venía haciendo la inspección era regularizar todo. Pues si fusionabas y tenías una plusvalía de un millón y medio de euros, pues te lopezaban la plusvalía. Aunque dijeran que el motivo económico válido de la operación era para echarte de unas things, ¿vale? Bueno, pues esta consulta de tributos viene a decir que eso no se podía hacer y que lo que tendrían que hacer es la ventaja abusiva usada. Que es decir, oiga, yo he hecho esta operación para aprovecharme esta ventaja fiscal, ¿vale? Pues el DEAC dice que esta consulta es contra ley y que, bueno, que no se puede llevar a cabo. Lo cual nos deja a los contribuyentes y a sus asesores y abogados un poco descolocados. Es decir, bueno, pues si yo tengo una consulta vinculante que ampara mi conducta, ¿por qué de golpe me encuentro sin esa protección? Y el segundo tema, que es lo que más debate ha dado en los foros tributarios, en los blogs, incluso en agosto, pues hemos visto, yo he contado mínimo seis comentarios sobre estas consultas en los diferentes blogs tributarios, ¿vale? Vienen a nos agarrar nuestro asombro de cómo se regulariza una operación que parece poco discutible, que tiene un razonamiento económico, por unos pseudo abusos no acreditados, unos abusos de derechos que no se han acreditados en la resolución. Entonces, bueno, nos ha dejado un poco descolocados, nos ha generado inseguridad jurídica, ¿vale? Porque muchas operaciones que se van a dejar de hacer o se van a hacer con muchísimas más cautelas, ¿vale? Y, sobre todo, nos deja una cosa que para mí es de los mayores problemas que tenemos en España, que es la seguridad jurídica. Es decir, que yo tengo una consulta de decisión general de tributos y la inspección se la salta a la torera o, como en algún caso me dijeron a mí, me da igual lo que diga tributos, pues no tiene mucho sentido. Y estamos en una situación, bueno, pues un poco compleja, porque, claro, las operaciones de reestructuración, tanto de grupos familiares como de grandes grupos españoles, se realizan todos los días. Entonces, hay incisiones, fusiones, canjes de valores. Entonces, la potencialidad de esa regularización es muy grande y el riesgo fiscal asumido, bueno, pues tanto por el contribuyente como por nosotros como asesores es muy grande. Entonces, es una cosa que nos preocupa mucho, ¿no? Y creemos que quien debe actuar es el legislador, pero creemos que en estos casos no va a actuar. Así que ya veis, Patricia, estamos, como todo inicio de año, pues reclamando sobre la seguridad jurídica. Seguridad jurídica, tomamos nota, pero me voy a ir, Alberto, ya al ámbito europeo, porque aquí nos interesa mucho la economía internacional, como sabes. Italia ha anunciado hace unos días que va a presentar su plan fiscal para reducir deuda a mediados de septiembre. ¿Qué valoración haces de estos movimientos que están haciendo en materia fiscal y tributaria en Europa? Mira, Patricia, el régimen, cuando entró Meloni en el gobierno italiano, hizo un plan de reforma fiscal bastante interesante, ¿vale? Un plan que, bueno, que tenía cuatro ejes principalmente. Un eje que era que todas las empresas italianas que se hubieran llevado a negocio fuera retornaran esos negocios y por eso iban a pagar la mitad de lo que pagan normalmente. Una rebaja fiscal por la creación de empleo, que te permitía deducir el 20% adicional de los gastos de empleo. Una serie de ventajas menores en el sistema tributario italiano, que no es exactamente idéntico al español, sobre diferentes elementos de inversiones. ¿Vale? Y una campaña donde venía a permitir que el pago de deudas tributarias, es decir, imaginemos que tenemos una deuda tributaria de hace muchos años, recurrida y peleada, se pagara con cierta tranquilidad, o sea, un sistema de aplazamiento. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues como el gobierno italiano tiene mayoría absoluta, tiene que negociarlo. Entonces, han ido sacando diferentes paquetes, ¿vale? De hecho, la primera medida del 50% está pendiente de aprobación por la Unión Europea. En el fondo, lo que nos viene a reflejar Italia es un movimiento que nosotros vemos que se va a dar a lo largo de este año, que es que los diferentes gobiernos europeos van a crear diferentes ventajas fiscales para incentivar la inversión. Se ha visto que, bueno, que la financiación europea, es decir, los planes europeos han tenido cierto desarrollo, pero no tanto como se quería, no se han capilarizado tanto. Y entonces, una forma de incentivar la inversión es crear ventajas fiscales. Por eso, ahí nos parece muy inteligente lo que propone Meloni de, oiga, usted tiene un desarrollo industrial que estaba en Italia, se lo ha llevado fuera, si me lo trae, paga la mitad. Eso sería, también, muy interesante para realizar en España, pero no parece que vayan por ahí los tiros. O sea, las medidas globales italianas nos parecen muy interesantes así. Pero tiene un efecto curioso, porque a la vez que ha habido estas medidas, han retirado ciertas ventajas fiscales a los impatriados. Hasta el régimen de impatriados italianos es muy diferente al español o incluso al portugués. Es un régimen más bien de franquicias, es decir, oye, tú pagas 100.000 y no pagas nada más. Bueno, pues si antes había que pagar 100.000, ahora hay que pagar 300.000. Entonces, bueno, eso ha hecho que determinadas personas hayan abandonado el régimen. De hecho, si se hace un poco el seguimiento de jugadores de fútbol que han abandonado Italia de una forma así un poco sorpresiva, se verá como hay, como algunos es por esta medida. Es decir, porque de golpe iban a pagar más y prefieren irse a otros foros, a otros países, ¿vale?, donde pagar menos. Entonces, las medidas fricadas son muy interesantes, pero bueno, yo creo que algunas entrarán en vigor, otras no. A mí, por ejemplo, lo de la repatriación de industrias me parece muy interesante y también el pago de deuda tributaria. Uno de los temas que más sufrimos en el día a día es gente que quiere pagar sus deudas tributarias, pero no tiene la capacidad de pagarlas totalmente porque son 200.000 euros, no son capaces y quieren pedir un aplazamiento y no se lo conceden. Si el legislador te da la posibilidad de un aplazamiento por ley, pues es un dinero que se recauda, es un dinero que entra en los cagos públicos, es una persona que soluciona su problema del día a día y me parece muy interesante. Incluso las grandes empresas, porque a veces las grandes empresas no tienen deudas, las grandes empresas tienen deudas tributarias avaladas por pleitos y si hoy va mejor el día de mañana se ofrece una posibilidad de pagar parte de esas deudas, aunque sigan en el proceso, seguramente sería muy interesante acogerlas. Muy bien, pues de Italia me voy a ir a Portugal porque también ha hecho cambios recientes, ¿no? Que durante el final de 2023 y durante este ejercicio en 2024 ha hecho numerosos cambios fiscales y es una región que también conoces en profundidad, entiendo, Alberto, o sea que en qué es ejemplo para nosotros y para el resto de Europa Portugal, por ejemplo. Mira, en Portugal hubo un cambio de gobierno a finales del 23, un cambio un poco discutido, el partido que es un poco, si miraba el Partido Popular Español gobierna, gobierna en minoría con apoyos del Partido Socialista, y hizo una propuesta de plan fiscal bastante interesante de bajar de tipos positivos, de fomentar ciertas medidas y de volver a implementar un cierto régimen fiscal especial, el famoso de Renegá, que mucha gente española se ha ido a Portugal a aplicarse, lo que es no pagar casi nada por las rentas extranjeras y pagar un 20% por las rentas como dije en Portugal. Bueno, pues han propuesto en un plan reinstaurarlo con ciertas peculiaridades, es verdad, no es idéntico al programa anterior, pero, bueno, lo que se vuelve a dejar de manifiesto es que los países de nuestro entorno están creando diferentes sistemas fiscales para buscar ventajas para que las empresas inviertan. Inviertan en su país, ¿vale?, desde el extranjero y los propios nacionales inviertan. De hecho, una de las medidas que tenían es la bajada del tipo impositivo, que es una bajada genérica, pero acompañada con diferentes ventajas fiscales en caso de inversiones. Eso nos parece, bueno, pues muy atractivo y creo que marca un poco la línea a seguir, ¿vale?, porque quizá a veces desde España a Portugal se ve como un país pequeño, y la verdad que lo es, o sea, España son unos 50 millones, Portugal son 10, pero Italia es más grande que España, y es uno de los países que la agencia tributaria se suele fijar a ver qué hace para hacer algo parecido, ¿vale? O sea, pues el régimen fiscal internacional que nos interesa es el italiano, el francés y el alemán, los países más grandes, y se suele ver los países más pequeños como algo un poquito, bueno, de menor importancia. Desde nuestro punto de vista, yo creo que nos están marcando un poquito el camino, ¿no?, es decir, buscar una mejora económica a través de ventajas fiscales. Es decir, está claro que España está pasando, todos estos tiempos con buena nota, pero esta bonanza económica puede desaparecer y que tener ventajas fiscales para que la inversión se siga manteniendo, yo creo que son positivas, ¿no? Entonces yo creo que ahí Portugal nos marca un poquito el camino, como Italia anteriormente. Para acabar, Alberto, me gustaría que hiciéramos una pequeña carta a los rey magos con tres titulares de tres asuntos fiscales que consideras con urgencia como experto en la materia que beneficiaría, pues que tendría un impacto muy positivo en nuestra economía, en nuestros empresarios. ¿Qué carta a los reyes? Tres cositas, a modo de titular. Bueno, mira, muy titular. Primer punto, seguridad jurídica, es decir, que las consultas vuelvan a tener importancia. Segundo punto, un plan de pago de deudas tributarias, es decir, que se facilite el pago de las deudas tributarias. Y un tercero, ventajas fiscales para la inversión en sectores estratégicos, principalmente energías renovables, hidrógeno y todo el tema de inteligencia artificial, nuevas tecnologías. Yo creo que eso dinamizaría la economía española de una forma espectacular, Patricia. Nota de todos estos titulares que nos dejas en esta entrevista. Gracias por tu análisis, Alberto. Seguiremos comentando todos estos temas fiscales que no dejarán de llegar. Muchísimas gracias. A ti, a vosotros. Muchísimas gracias. Gracias.